Estos hechos que realmente cuando son continuos y a veces son de impacto fuerte, bueno, perforan la sensibilidad de la ciudadanía y eso, bueno, es lo que ha ocurrido. Y bueno, a través de todos esos hechos, bueno, recordamos aquella convocatoria pública y bueno, después, bueno, con la llegada de las autoridades máximas del departamento y con la preocupación misma de todos y más aún desde el Ejecutivo, en la que también nos sentimos con ese compromiso, bueno, se ha ido avanzando. Primero, en las demandas, porque se había armado desde el Consejo Deliberante una mesa de trabajo y a partir de ahí el Consejo, bueno, también ha ido avanzando y en estos días va a trabajar sobre la ordenanza de la creación del Consejo de Participación Ciudadana. Eso, una vez resuelto, una vez ya determinado, con la ordenanza en mano, se va a hacer la convocatoria a todos los participantes que van a integrar ese Consejo, que nos involucra a nosotros municipios, que involucra a la parte de la policía, que también a todos los referentes de las instituciones sociales, todas las fuerzas vivas de la localidad, también a grupos de vecinos, todo eso va a ser una conjunción de trabajo y, bueno, y a partir de ahí se van a ir bajando las líneas de compromiso. Esperemos que, bueno, tenga un tratamiento lo antes posible, creo que ya en estos días de esta semana se va a llevar adelante esta conformación para después abrir toda la participación ciudadana. Y a partir de ahí, bueno, resolver las demandas, básicamente de seguridad, pero también otras demandas locales van a ir surgiendo. Pero también yo quiero destacar que, ante las demandas requeridas desde el Ejecutivo y después también de esta participación ciudadana, bueno, tenemos una respuesta de poder contar con un móvil más y también con dos efectivos policiales más. Eso refuerza la capacidad. Tenemos que hacer mantenimiento también del móvil policial porque cuando llegan a veces ya tienen un uso, tienen un recorrido importante y necesitan un mantenimiento. Bueno, hemos hecho también inversión en ese mantenimiento del móvil. Pero también esto va acompañado con el tema de las cámaras de seguridad, en donde nosotros hemos ido ya incorporando en los distintos lugares de acceso de la localidad. Todavía restan algunos puntos, pero bueno, se han agregado dos puntos más. Y eso, bueno, hace que se va sumando ante la demanda y también para tratar de apaciguar toda esta cuestión de la seguridad que nos tiene a todos a veces en vilo cuando son consecutivos y todo esto tiene que ver. Pero también, bueno, es algo que nos toca convivir con esta realidad del país y en la que realmente los pueblos, cuando ocurren, se sensibilizan más rápido. Y bueno, el problema este ojalá lo podamos por lo menos aliviar. A su turno, Analia Díaz, del grupo de vecinos autoconvocados por el tema seguridad en Ballesteros, cuestionó la actitud de la justicia. El tema que tenemos ahora, la preocupación nuestra, es que la Fiscalía no nos da bolilla. Nos tiene totalmente abandonados, nos sentimos totalmente ignorados y bueno, ya hemos hecho muchas cosas. Es por eso que esta semana se le volvió a enviar otra nota al señor Intendente solicitando respuestas y ver también si podemos concretar una reunión para con él, para poder ver cómo manejar la situación. Y aparte, la creación de la Junta para ver si podemos empezar a trabajar con todo este tema de la inseguridad y para trabajar en conjunto también. Cuando decís que no tiene una respuesta a la Fiscalía, ¿han enviado alguna nota? ¿Han tratado de contactarse? El Intendente se acercó, tenemos entendido que el Intendente se acercó a la Fiscalía y no fue recibido. Bueno, por ende, nosotros lo llamamos al señor Iturria, quien vino el 10 de junio a una reunión que se hizo en las instalaciones de la cooperativa. Él quedó, se comprometió con ver si podía tratar con la Fiscalía para ver si podíamos concretar una reunión y ver cómo podíamos modificar todo esto que está pasando en Ballesteros. Bueno, ahora tenemos que esperar la próxima reunión con el señor Iturria. En esa reunión también estuvieron las autoridades policiales, donde estuvo el señor Urquiza y el señor Marín, y el secretario de Gobierno, porque el Intendente no pudo estar, así que estuvo en representación del Poder Municipal el secretario de Gobierno. Hay una cuestión que es coincidente, creo, con el reclamo que también hacía, recuerdo lo que pasó el día este de la lluvia, de la manifestación de los vecinos, donde precisamente el Intendente decía algo que mencionabas vos ahora, ¿no? Esto de que la Fiscalía por ahí no les da demasiada respuesta. Esto lo decía el propio Intendente en un momento determinado que algunas causas dormían. Es así, es así. Hay algunas causas que hay personas que tienen varias causas, y bueno, y es como que no le dan importancia, la importancia que requiere, y bueno, estas personas vuelven a delinquir acá dentro del pueblo. Así que es una problemática importante, porque es como que estamos todos identificados y yo particularmente a mí no me pasó nada, pero sí le pasó a un familiar mío, y es por esto que estoy integrando la Junta Vecinal. Hay algo que se dice siempre en las localidades pequeñas, todo el mundo sabe quiénes son, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son, así es. O creen saberlo, por lo menos. O creemos saberlo, sí. En realidad es así. Nosotros, bueno, hay personas que sí hemos tenido, yo por ejemplo cuando le paso a mi cuñado, sí, he visto quiénes fueron, y bueno, pasa de todo. O sea, después amenazan, o sea, y es un pueblo chico, es un pueblo chico. Entonces necesitamos sí o sí que se tomen cartas en el asunto.